Es 30 veces Piques de Explosión Orrumpea ¡Adiós por favor! No, no se puede ser tan bueno en esta vida Miras amor y te devuelven las espinas Hay amores que te amaran a esta vez Y te llenan de mentiras ahí Tú, vengo aquí del mundo de famosa tía Y ahora entiendo que amabas al día Tengo la puerta en la tía Hoy el tormento es tus cartas de amor Tus ojos venis de mano a los gritos al menos Hoy en esta carta es la fuerza del corazón Hasta que mi sangre no se desvanecerà Yo, vengo aquí el amor Es tu mi amor ¡Adiós! Ay, niño, no se puede dar el alma sin vivir Casi siempre queda rota y mal herencia En la guerra hay un amor, debes saber Cómo hay que mover las siglas ahí Te extraíste la novena para mí Y ahora dices que estás muy divertida Y ahora hice la puerta, que es la de mi vida Voy a romper a tus cantos de amor Para que no quede, te voy a hacer mis sentimientos Voy a quemar la última foto que te veo Y ahora hice mi vida, seré el serpiente Voy a morir de mi historia de amor Solo me quito, traigo y correndo Voy a sacarte a puerta de mi corazón Y ahora hice mi vida, que es la de mi vida Y ahora hice mi vida, que es la de mi vida En esta excelente bachata De sus profesores Eganes Sarpolcora